El actor Sean Penn dijo que el gobierno mexicano difundió su entrevista con Joaquín el Chapo Guzmán para que lo acusen y de esa manera convertirlo en blanco del cartel de Sinaloa. En sus primeras declaraciones sobre esta polémica reunión, Penn rechazó la afirmación de las autoridades mexicanas de que aquel encuentro propició la recaptura del narcotraficante. También lamentó que su entrevista al capo no haya cumplido su objetivo, como nos cuenta Bill Matarazona. El actor Sean Penn salió al ruedo para dar su versión sobre el encuentro clandestino que sostuvo con el Chapo Guzmán el 2 de octubre en compañía de Kate del Castillo, cuando el capo era el fugitivo más buscado del mundo. En entrevista con el programa 60 Minutos de la cadena CBS, el actor negó que haya sido él quien condujo a las autoridades mexicanas a la captura del narcotraficante. Nosotros nos reunimos con él muchas semanas antes, el 2 de octubre, en un lugar que no estaba nada cerca del lugar donde fue capturado. Sean Penn culpó al gobierno de México por ponerlo en la mira de los narcotraficantes. Dice que lo hicieron en venganza porque se sintieron humillados. Esto es lo que sabemos, que el gobierno mexicano fue claramente humillado por la noción de que alguien lo encontró antes de que ellos lo hicieran. Asegura que fue gracias a un contacto que tenía que se hizo posible que lo invitaran a reunirse con el Chapo Guzmán. La verdad es que nadie encontró a Guzmán antes que el gobierno mexicano. Nosotros no somos más inteligentes que la DEA, ni que la inteligencia mexicana. El actor californiano asegura que el gobierno de México reveló detalles de su encuentro con el Chapo con una clara intención. ¿Usted cree que México dio a conocer los detalles de esto, en parte porque quería que lo culparan a usted y ponerlo en riesgo? Sí. ¿Querían ponerlo en la mira del cartel? Sí. ¿Usted teme por su vida? No. Señala que lo que él buscaba con su encuentro con el jefe del cartel de Sinaloa, y el artículo que escribió, era iniciar una discusión sobre la política de la guerra contra las drogas. ¿Tiene cosas de las que se arrepiente? ¿Qué son las arrepientes? Sí, me arrepiento terriblemente. Me arrepiento de toda la discusión sobre este artículo, porque ignora su propósito, que fue tratar de contribuir a la discusión en la política de la guerra contra las drogas. Asegura que el encuentro con el Chapo y el artículo que escribió, no lograron su cometido. Mi artículo falló, permítame dejarlo claro. Bueno, el actor se definió además como un periodista no convencional, agregó que no cree que un periodista tradicional hubiera tenido éxito en entrevistar al narcotraficante, dijo además que muchos comunicadores lo critican porque él consiguió la historia que todo periodista quería tener. Enrique. Muchísimas gracias, Vilma Tarazona.